¿Qué tal parejón? ¿Cómo le va? Pues ahí más o menos, la cuota ha estado baja Sí, hombre, como que los automovilistas no traen ganas de cooperar para la causa Hombre, ni una omisión de alto, ni un inceso de velocidad, bueno, ni una manejadita con celular Y luego, que se van a poner peor las cosas Ay, ¿por qué lo dice, oiga? ¿Cómo por qué? Pues van a volver a poner los retenes anti-ebrios ¡Qué suave! Eso está bien, parejón, ahí podremos sacar palochescos Pues todo parece indicar que sí, parejón, pero pues resulta que vamos a estar bien vigilados ¿Vigilados? ¿Por quién o qué? Pues dicen los regidores panistas que quieren estar presente Que dicen que para evitar malos tratos y no sé qué tantas cosas más ¡Uh, pues ya valió! En vez de estar molestando deberían arreglar su partido ¿Y qué? ¿Tenemos que estar presentes nosotros también? Pues claro, son órdenes del mero mero Ni una rascadita se podrá No creo, ya ve que los blanqueazules son retercos y se andan metiendo en todo Sí, hombre, se meten en todo Bueno, pues ya vámonos, parece que va a llover Sí, el cielo se está nublando Parece que va a llover ¡Ay, mamá! ¡Ya me estoy mojando! ¡Órale! Pues si todavía no llueve No, lo que pasa es que se me tiró un poquito de mi chesco A ver, pásame la torta, parejón ¿Qué pasó? ¿Qué nos llevamos así o qué? ¡No, parejón! La torta de colita que compró ¡Ah, esa! ¡Ah, bueno! ¡Ahí le va! Las penas con pan son menos Así es que es la hora de lunch ¡Vamos a la hora de un minuto! ¡Vamos a la hora de un minuto!